Y estos son algunos de los títulos de hoy jueves 16 de noviembre. Hay que bajar al Jagüel. Integrantes del movimiento ecuménico por los derechos humanos entregaron en casa de gobierno la nota escrita por Adolfo Pérez Esquivel donde se solicita al gobierno provincial que garantice los fondos para llevar adelante la pericia de bajar al Jagüel. Despidieron a empleados de comercio. La firma que administra Luca Ioli y Saturno Hogar despidió ayer a 5 trabajadores en nuestra región y a más de 200 en toda la provincia. Conocemos el mapa cultural de la comarca. Fue presentado el viernes en el marco de la feria Ida y Vuelta. Hoy vamos a tener detalles al respecto. Se viene la peña del Roli Pérez. Conversamos con el músico local que nos adelanta lo que va a ocurrir este sábado en el gimnasio del colegio Paulo Sesto.